Andale lao, dejas va a caer el tim wey Me vale verga pareja, vete bien loco A la verga loco A la verga loco vio un chingo de gente wey A la verga loco vio un chingo de gente wey Pero pues Pongese verga pues porque hay va mucha gente pues What? Dos escopetazos Y aguantan mas wey Y eso que era bambi wey eh Ah what? No aguantan mas porque como es un fan No vale de interesa tanto Yo taay Se viene por atras por atras Dos escopetazos otra vez Pinches pendejo wey Ahí les va otro wey Mande ya, ahorita apurarme wey Ta dentro No tengo cascosis Si Otro Dos escopetazos Wey Otro, 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 otro Neta, no mames Por atras, escucha por atras Wey Wey Le metiste one y le meti yo Wey Vienen dos, vienen dos de enfrente Dos de enfrente Que no corra Que no corra, que no corra Para pasar, para matar a los pendejos Estas diciendo por atras Aquí abajo wey Al west, al west, al west Aquí están enfrente eh, enfrente de la antena Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero, yo quiero Hay mucho mas What? Se matio por atras Atras, atras Eh, creo que jump en asalto Bétalo, bétalo, bétalo Verga, se murio? Si, si, si El caballo, si No mames Ahí, ahí está, ahí está luteando Ya lo viste, ya lo viste Creo que jump en asalto Wey Yo vi dos corriendo ¿Cuántos viste tú, Luis? Enfrente, la troca ¿Eh? ¿Cuántos viste corriendo? ¿Viste, wey? Ahí está, ahí está, ahí está Oh, guiado Baby, baby, baby Lo que siento por ti Es ternura y pasión Y ahora sé Que morir Tentar de vivir Sin tu amor Yo dije, uh, tamaya Que hay un pendejo Y todavía no puedo entrar por la ventana Sin tu amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento larga Ah, gracias Por cuando tú me besas Siento que vuelo Más alto que el cielo Tengo de cerca El olor de tu pelo ¿Te hueita loco, güey? Agarra que la canción ¿El olor de tus pelos, dijo? Agarra que la canción, güey Aquí hay amor Ay vaya, no va a llegar El calle de las sirenas No, eso no puede hacer Ay, y si te diste bien puto Ya, 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 ya Ah, suscricción de Noscopite Enfrente Ah, en el fondo, Norte, Norte, Norte... No, en frente... Vamos a buscar a esa pinche rata... De hierro, güey... ¡Pensio, moradito! ¡Pensio, madre! ¡Pensio, madre! ¡Pensio, madre! ¡Pensio! ¡Pensio, madre! ¡Pensio, morir, güey, ya, ya, güey! ¡Eh, mi chaleco, pendejo! ¡Mi chaleco, pendejo, ya, güey! ¡Atáctate! ¡Pensio, pinche rata! ¡Güey, yo no lo vi, güey! ¡Güey, güey! ¡Güey, se nos quedó vino como lo estamos dando de pu... ¡Ah, no, güey! ¡Ay, no, güey! ¡Güey! ¡Son dos! ¡Ay, detrás, detrás! ¿Quién te disparó, güey? ¡Pensio, güey! ¡Pensio, güey! ¡Pensio, güey! ¡Uy, güey! ¡Hombre, aquí está, güey! ¿Dónde está? ¡Adentro de la tienda, güey! ¡Está mirando! ¡Va saliendo ya, güey! ¡Ahí abajo hay dos! ¡Mero ahí abajo es, jumper! ¡Mero ahí abajo hay dos! ¡En esa tiendita, en esa tiendita! ¡Son dos! ¡Ya te oyeron! ¡Mero ahí abajo hay dos! ¡En esa tiendita, en esa tiendita! ¡Ya te oyeron! ¡En el bot 15 está 72! ¡En el bot 15 está 72! ¡Parece como que un poco más accesible! ¡Cuántalo es! ¡Está atrás del de este, güey! ¡Azulito, güey! ¡What the fuck! ¡No, man! ¡What! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Señor! 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 ¡Pinchingados!